Se necesitaba contar con esta capacitación para que el personal de salud mental del MINSA tenga mejores herramientas para atender a la población migrante y refugiada y a la comunidad. La capacitación que se hizo en primeros auxilios psicológicos para el personal de salud del Ministerio de Salud fue articulada entre la Dirección de Salud Mental, el Ministerio de Salud, la Escuela Nacional de Salud Pública, la Universidad Católica y CARE Perú. Los resultados del trabajo conjunto entre el proyecto ALMA YANERA, CARE Perú y el Ministerio de Salud es tener mil actores sociales capacitados en primeros auxilios psicológicos que podrán dar respuesta a situaciones de crisis humanitaria. La ubicación geográfica juega un papel importante en cuanto a la emergencia de crisis migratoria. Esto significa que en ocasiones muchas veces nos hemos podido topar con personas migrantes que requieren de estos primeros auxilios psicológicos. El valor agregado aquí es llevar el curso de facilitadores y el curso de facilitadores ha dado en bien a desarrollar, a capacitar a actores sociales. Se puso en práctica los primeros auxilios psicológicos con la población migrante a través de capacitaciones que se convocó tanto a población de la zona, de acogida a inmigrantes y también a través de las réplicas que se realizaron en las visitas domiciliarias de primeros auxilios psicológicos. Gracias a esta formación me siento más humana, con un cuidado adecuado de lo cual nosotros brindamos y también me siento muy fortalecida como persona. En ese sentido lo que esperamos es que esto pueda continuar ya instaurado en la Escuela Nacional de Salud Pública el curso para a nivel nacional poder seguir capacitando al personal de salud y a su vez llegar a las localidades.